La soledad a veces quisiera dominar el espacio, a veces el silencio grita con fuerza, la naturaleza pide descanso para fortalecerse, para pronto pintar de color la vida de todos. Es momento de reflexionar sobre lo pequeños que somos dentro del universo, lo impotentes que somos ante los fenómenos naturales. Muchas veces perdemos el sentido humano, cegados por la ambición, el materialismo, el individualismo, hundiendo al prójimo, cuando lo más importante en la humanidad es estrecharnos la mano, apoyarnos, abrazarnos, nunca dejar de luchar por nuestros sueños. Somos reconocidos como gente trabajadora, pero es compromiso de todos cuidar nuestro alrededor, para nosotros mismos y futuras generaciones. Todos juntos saldremos adelante de las situaciones difíciles. Pronto volveremos a sentir la libertad, a volver a vernos y sonreír.